muy buenas a todos chavales soy rico y estamos aquí en una nueva partidita de smile estamos aquí en una 3 vs 3 con solo beck y mi hermanito darkuriool psycho 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 que se me va siempre la pinza que se cambia el nombre y es que todavía me equivoco pero bueno estamos aquí a ver qué hacemos que hacemos sobre cope sobre cope directamente no voy a fallar y uno me propongo no fallar ni un uno vale a ver qué tampoco cállate anda que me vuelve el loco en el primero que haciendo este tío está tonto cuidado te va en es que este tío que hace Estoy aquí con este pavo, tío. No sé si lo puede matar, tío. Qué pena. Ok. Madre mía, está muy bien. Pues sí, súper bien, la verdad. Claro que se lo están haciendo, ¿no? Pero ¿y qué hacemos nosotros? ¡Qué rebote! ¡Qué rebote, tío! Se ha flipado y todo. Menos corrido y te ha pegado. No. ¿En serio? ¿En serio, tío? ¿La has grabado, no? Joder. Estoy grabando, sí, sí. Qué bueno, qué bueno. Sí, señor. Sí, señor. Vamos al blue, ¿no? Esperame, esperame, Uri. No, ya no esperas nada. Pero el deos... ¿Cómo no? Voy a buscar el Shundle buff. Y voy a llevar un gran lightning bolt. Qué bueno, tío. Ha fallado el 1, tío. El tío ese. Voy a tirar el 3, espérate, no tires el 1. ¿Me ha cojo Uri? No tengo que fallar ni uno, eh. Vale. Cuidado. Ya. No tengo mana. Este no se muere. Tampoco tengo... No sé qué comprar. Creo que compraré el salvación. ¿Cómo te ayudo, tío? ¿Cómo te ayudo, tío? ¿Cómo? Es que yo estoy flipando con este pavo. Si el Forcey no carga solo que tiene por 100 daily, tío. Vale, ha tirado ulti, eh. El Kranos se ha cagado. Vale, perfecto. Me ha girado el 8, tío. Lo he tirado yo, hústing. ¡Ay, mierda, mierda, mierda! ¡Más, mierda! Este, mano es bien... Cuidado Uri, no tengo para entrar, nada. glauben. Bueno, todavía no han fallado ninguno, ¿no, Uri? No, era al otro lado. Vamos a ver la observación. Es que el pobre Zeus este le están haciendo un focus. Increíble. Increíble. Te van, te van, te van, Uri. Torro mía, cabreo. Buen rebote, Uri. Quiero salvación, ¿vale? To un debajo, yo feo. No, perdón. ¡Ah, falla uno! Ya ha fallado uno. Ya, tío. ¡Ah! ¡Qué malo eres tú también! Ya lo sé. Joder, pero buena. No. Me ha dado otra vez la torre, tío. Buena, buen power. ¿Por qué no explota este hombre? No lo tiene. Buena ulti. No le doy ahora a nadie, ¿o qué? Madre mía, como es capaz yo. No le doy ahora a nadie. Se lo hagas a todos. Ufff. Ufff. Se lo carga, ¿eh? Casi se lo he cargado, ¿o qué? He comprado dos ward sin querer. Bueno, bueno. Está saliendo en la partida. He fallado dos de repente, tío. Sin todos ni son. Vale, es que eres humano. Es que eres humano. Ven aquí, anda. Tengo que meter el puto de stack, tío. Le he dado los down, ¿eh? Nadie le ha dado nada. Bien. No, tío. Me he dado los doigos 3. Me lo gastas, tío. Qué puto asco de juego, tío. No, qué buenísimo, tío. He cogido a este, he cogido a este No me lo cargo tío Le cojo, le cojo eh, le cojo No que pena, no puedo entrar tío Pfff, uff, como estoy esquivando madre mía Uff, me he quedado Uff, que buena noche Cuidado, cuidado Taki, tata A tu, tu tienes que ir, vete 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 Uri Ahí el pesado Me danse loco Tira Voy a coger el red No tío No tío, no tío, no tío No tío, no tío Qué pesaditos son, eh Están haciendo mucho pau Aparcia la vista mal, pero es que... Tienen crono, sabes? El único malo No teo Está aquí No teo No teo Lo mata, lo mata, lo mata Sí, 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 se lo mata Ay, qué pena Están reventando los físicos, eh ¿Lo cargas? Se lo cargan, eh Te matan Uff, estamos movidos No se ha tirado ahí Muy buena, muy buena No se ha tirado ahí El equipo de mi Mi equipo está desaparecido Es hora de retirar el pan Va, compraré el peto del valor, ¿sabes? Creo que deberías venir aquí y probar algo, Denise El ultimo está abajo El ultimo está abajo, ok El ultimo está abajo Cuidado, Uri, cuidao Ah, no te puedo ayudar No, que venga, que malo soy Creo que deberías mantener una atención a ese hombre O sea, me estoy fallando los rebotes más fáciles, tío Y los difíciles los estoy dando, tío No me preguntes cómo No, no Ayuda, ayuda No, no No, no No, no No Lo ¡No! ¡Se me ha cerrado! Cuidado, vete. Vete para atrás que viene el otro ya. Vete para atrás, vete para atrás. Vete para atrás, vete para atrás. Quiero casi por lo... no sé, por lo... No sé. Ven aquí, ven aquí conmigo. ¿El red está? Sí, 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 acabo de salir. Ya te lo has hecho. Acabo de coger Thor. No, no, no. Cuidado con el gacho. Vale, la he gastado. Sí, sí, sí. La he gastado, la he gastado. Cuidado que Scro no puede intentar hacerse esa mierda, eh. Ya no estoy bueno. Qué mierda robot de estriba. Voy a base. No. No tiene manada este tío. Mira que hostia le he dado. No me lo creo. Cuidado, Uri, eh, que te mata. Buena, Eji. ¿Me pongo en media? Va por aquí, va por aquí. Es que es falso, eh. No, no se, no se. Como te deltes te mata, eh. ¿Pongo en medio? Vamos a por ahí, vamos a por ahí. No tiene manada, no tiene manada. No sé, no sé. El Thor va a tirar nada más. No, el Thor. No, el Thor. Voy para otro lado. No, lo siento. No, no. Más. Super, super, eh. Aunque digas tú que no. Vas aprendiendo. Vas aprendiendo. Vas aprendiendo, dice. Se va allá de ahí, tío. Cuidado. Cuidado, chicos. Me toque. Tengo que ir a comprar el peto del valor y esas cosas. Está saliendo buena partida, eh. Me está gustando. ¿Lo mata? No, nada. No sé si lo mata, eh. Uff, se ha quedado un toque. Buena, Ori. Buena. Y luego... El Thor me da miedo. Cheque, cheque, cheque. Voy a correr mucho, tío. Está saliendo mucho, tío. De dentro. Tu equipo ha destruido a un enemigo medio Fenix. Mira ya, eh. Déjalo, déjalo, déjalo. Vamos a pegarle uno. Déjalo, déjalo, déjalo. Déjalo, déjalo. Várate casi. ¡Ah! El Toro, el Toro con la ultiguria Acá no me da igual No, esta bien esta bien No mueres. El 3. Ha intentado distraerlo un poco. No pasa nada, pasa nada. No le voy a decir nada. Le voy a decir que es tonto, pero bueno. Paso, no pasa nada. Voy a comprar el caparazón y ya está. Sí, voy a comprar los guays también. Ya tengo protecciones mixtas suficientes. Se han hecho el rey los putos. Los son putos. Hostia, 15. Ah, que puto. El rey se lo han hecho, no? Sí, 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 sí. Lo tenía Lul. Esa que no lo tenía. Me da igual. Este guay está aquí todo junto, tío. Bueno. No. 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 No, tío. No. Qué sal, mierda, este pavo. No. Es que ha tirado ulti antes a Lul. Yo tenía ulti al titán también, pero... Es que tanqueado yo todo, tío. Tiran torre. Tiran torre, tiran torre, tío. Es que... Sí, no tiran porque tenemos crons, pero... Tampoco lo tiran tan rápido, eh, por el ataque que tienen. Bueno, esto no lo ha tirado. No se quita nada el cruz, tío. ¡Ataque! 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 Igual. ¡Uff! Si lo llegas a pillar ahí, madre mía. El Fénix, hay que tirar el Fénix. Que suerte has tenido, tío. Tío, que te calles, tío, que te calles. Es pesado, que es un pesado. Lo que me ha ido, espectáculo. ¡Hostia, puta madre! ¿Dónde está? ¡Oh, no lo ve! ¿Cómo la ha dicho el tío? Aca en la cádese, mano. Casi... Cuidado. ¿Quién está aquí? ¿Quién ha matado el múfen? ¿Cómo no hablo? ¿Qué es eso? El F.O.M.I.D.X El F.O.M.I.D.X Ok No, tío, no, 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 esto que lo burbe Que ya me está cansando este tío, tío Tío, pues silenciarle yo qué sé, tío, pero... Ok ¿Qué? Uf, f*** ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Cómo le ayudamos, tío? ¿Qué haciamos? Tengo más magia ¿Estás cargando o qué? Sí, 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 sí No puedo, tío Que te calles, tío Guapo Pesa de mierda, tío Que está muy pesadito el tío Pero bueno, ha sido buena partida Ha sido buena partida No todas se ganan, tío No todas se ganan, tío Coño ¿Qué coño? Es que mira el cronos, tío Como ha quedado el Zeus, tío 6-9 Mira la build, tío De mierda Y no se compra el... 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 Lo están reventando y sigue, sigue, sigue Pero bueno, buena partida Bueno, pues eso es todo, chavales Si os ha gustado Dadle a like Comentar el vídeo Compartid y suscribiros Si no estáis suscritos Y nada, dejaré el canal de... De mi coleguita Saikos Sí, yo también el mío Y bueno... Una partidita más, chicos Chao, chao Chao, adiós Chau